¡Hey! Bartolito, me enteré que en Pehuajó hay un Pablo que quiere desarrollar la ciudad. Pero, ¿cómo? Si desde que está surro la ciudad se desarrolló muchísimo la región. ¡Claro! Pero este habla de otro desarrollo. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué desarrollo? ¿Eh? ¿El invisible? ¿Cómo? ¿Claro? ¿Invisible? ¿Cómo lo dijo su referente político, Mauricio? ¡In-vi-si-ble! ¡No, no, no!